El alto jerarca antidrogas hizo su afirmación en momentos en que fue cuestionado acerca de la polémica pública que sostiene en varios sectores sobre traspaso o no de ese organismo a depender de la Procuraduría General de la República, por lo que éste manifestó su apego al mandato de la Constitución y las leyes en relación a la forma de operación del organismo que preside. El organismo antidrogas es una dependencia de esa área del Ministerio Público. Usted sabe lo que pasa en Honduras ahora mismo. Y es la ciudad más violenta del planeta Tierra. Bueno, hubo una que ya se le fue adelante, San Pedro Sula. Pero con todo y eso, una sociedad que al darse 10, 15 años, es una sociedad tranquila como Honduras, se ha convertido hoy en un escenario de guerra. Para ello es que nos quiere esconderse. El general Rosado Mateo, al responder el cuestionamiento, lo hizo poniendo al ejemplo la negativa experiencia vivida en varios países latinoamericanos, donde se colocaron los organismos de combate al tráfico y consumo de drogas en manos de organismos judiciales que no pudieron romper el círculo de violencia y corrupción que rodea el narcotráfico. ¡Gracias! ¡Gracias!